Tratar de la derrota, siempre uno aprende muchas cosas. Está nosotros, saber levantarnos para el próximo partido. Yo creo que hay plantel, hay muchos jugadores de experiencia y esperar que demos vuelta a la página lo antes posible. A lo personal de la verdad, pensarte, ¿cómo titular has conversado con este campeonato? ¿Has tenido alguna cosa que estamos haciendo aquí en la composición? ¿Has tenido que seguir ahí? ¿Has tenido que ir a 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 ir? Sí, claro, uno es lo que aspira, aspira a jugar la mayor cantidad posible. Sé que me falta todavía, sé que puedo dar mucho más. Por ahí hay un grupo muy bueno, hay jugadores en todas las líneas que en cualquier momento pueden entrar. Entonces, como te dije anteriormente, hay que aprender mucho de esta derrota. Hay que buscar la mayor cantidad de cosas que pudimos haber fallado y nada, dar vuelta lo antes posible a la página.